Tantas lindas, deben quedaros en su cinto, y en el cochecito, mantener brazos, manos, piernas, pies, adentro. Tantas lindas, deben quedaros en su cinto. Tantas lindas, deben quedaros en su cinto. Six mystic mirrors, reflecting futures yet to be. On the fifth day of Christmas, my good love gave to me five lucky charms. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!